Bueno, pues ya se los decía, de hecho fue la nota con la que comenzamos el noticiario esta mañana. Ayer se dio a conocer el peritaje inicial por parte de la empresa consultora noruega DNV sobre las causas del desplome de un tramo elevado de la línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo. Le agradezco mucho a Jorge Gaviño, quien fue director del Metro Capitalino, que me tome la llamada para hablar al respecto. Jorge, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Te saludo con afecto también al auditorio. ¿Hubo algo en este reporte, en este informe preliminar que te sorprendiera? Sí, desde luego, pues la falta de los pernos que son, pues digamos, lo que amarra toda la estructura. Lo que da estructura básicamente es la unión entre la loza de concreto y también la viga de acero. Y hace que funcionen como una situación unitaria, con unicidad. Entonces, sí, sí me llamó mucho la atención que no hubiera habido este control de calidad y de estructura en el faltante de Perno Nelson. Y también el problema de las soldaduras, que pues es un elemental cuidado para este tipo de obras. ¿Qué te dice eso? ¿Te habla de qué? ¿De prisas? ¿De, no sé, de corrupción? ¿De qué te habla? No, básicamente de descuidos y de prisas. Siento que hubo mucho desaseo en la supervisión de la obra. Y precisamente, pues todo mundo que estaba supervisando dio por supuesto que las cosas estaban haciendo bien. Y pues se entregó la obra con un faltante básico. Es como si en un momento determinado tú utilizas una construcción y pues no supones que está bien hecha, que no tiene las varillas suficientes, que tiene la estructura adecuada. Y pues evidentemente esto fue una sorpresa. Bueno, hay quien señala que pues este informe, por la manera en que se ha trabajado, por la manera en que se ha presentado, pues podría estar inclinado a evitar entrar en el tema del mantenimiento y la supervisión posteriores a la obra. ¿Tú qué opinas de esto? No, Pascal, mira, esto es politizar el asunto. En una casa, por ejemplo, pues tú das mantenimiento preventivo, correctivo, ves goteras, ves situaciones. Y más, si es una casa nueva, no te pones a contar las varillas en un aspecto de mantenimiento. No te pones a revisar si están bien ubicadas los castillos en este sentido. O sea, pues finalmente el metro opera el sistema, vende boletos, lleva a la gente de un lado a otro. Efectivamente ve que esté limpio el espacio, que no haya goteras. Todo esto sí es mantenimiento, pero un asunto de este tipo en donde no existen los pernos de sujeción, pues tú no te puedes imaginar porque además están ahogados en el concreto. Sí, no hay forma de verlos, no hay forma de verlos, pues. No hay forma de verlos, pero ni siquiera imaginarse dónde están colocados. Porque además no se pusieron de acuerdo a plenos. Si se ven las fotografías, ni siquiera tienen la geometría de colocación adecuada. Entonces, señalar que es una situación de mantenimiento es querer disparar la responsabilidad a otro lado. Cada quien tiene que ser responsable de lo que hace o de lo que no hace, y más en el servicio público. Bueno, entonces, ¿crees que los siguientes informes, el 14 de julio y 30 de agosto, vendrán a confirmar estos hallazgos presentados de forma preliminar el día de ayer? Sí, desde luego, pero además podría también apuntar hacia otras esferas y otras áreas de responsabilidad. Lo que este informe preliminar señala es de que hubo un error constructivo delicado. Eso es lo que está señalando en esta parte concretamente de la obra. Entonces, pues, así están las cosas. Yo sé, no podemos inventar situaciones porque el número de pernos está señalado en los planos, en los planos modelo, y los pernos deben de coincidir. Y si no coinciden, quiere decir que estuvo mal hecho. No hay vuelta de hoja. Y ahora vamos a ver si ese error es tan grave como para haber provocado un desplome. Si la respuesta es sí, pues entonces la responsabilidad está muy clara. Es en el aspecto constructivo, es en el aspecto de supervisión, y es en el aspecto de certificación de una obra. Le agradezco mucho a Jorge Gaviño, exdirector del Metro Capitalino, y diputado al Congreso de la Ciudad de México, que me haya esperado en la línea para continuar con esta conversación. Jorge, te lo pregunté la otra vez que conversamos poco después del desplome. Pero creo que es relevante preguntártelo de nuevo. Durante tu gestión, ¿hubo algo que llamara la atención, digamos, en cuanto a las fallas de construcción de la línea 12 que hoy conocemos a través del peritaje que estamos comentando? Sí, Pascal, me llamó la atención y además me preocupó muchísimo que después del sismo del 17 hubiera en la columna 69, que además hay que señalar que está distante de la zona cero que le llaman. Esta columna 69 se afectó por el sismo y se nos hizo extraño porque son estructuras que deben resistir sismos más allá de 9 grados. Entonces, fuimos a revisar esta columna y nos encontramos con sorpresa que no tenía anillos, que no tenía cinchos. Esto es una falla también muy delicada porque le está faltando acero. El concreto armado es una mezcla de cemento con acero y si falta acero, pues tiene poca flexibilidad y se puede agrietar y romper el concreto. Y fue lo que ocurrió. Entonces, se tuvo que reestructurar esa columna. Llamamos a los constructores, participaron. Desde luego, pues entró como una garantía de construcción después de varios años y se arregló la columna. Pero además pedimos y exigimos que se revisaran todas las demás para ver si tenían la suficiente cantidad de acero, situaban todas las varillas y todos los hinchos. En todas las columnas, 266 columnas revisamos, están los dictámenes y las pruebas de esto que te comento y no encontramos otra falla en esas columnas. Y ahora, pues nos estamos enterando que hay una falla tan grave como aquella que te comento, por la falta de los famosos pernos Nelson, que son los que sujetan, como te decía, pues la estructura metálica con la estructura de concreto armado. Entonces, pues es otra falla que se está encontrando ahora sí, que provocó una tragedia irreparable. Hay que decir nada más como contexto, tú me hablas de las 69, las que están en el lugar en la zona cerro son, entiendo que la 12 y la 13, ¿verdad? Efectivamente, la columna 12 y 13 son las que se afectaron, bueno, no las columnas en sí, sino la trave, que descansen esas columnas. Y la columna que yo te menciono está en el número 69, es decir, está retirado de la zona, pero es un ejemplo, tú me preguntas que si me llamó algo la atención en las áreas estructurales, y si sí, esta fue lo que yo encontré, y desde luego también una especie de flecheo en otra trave, en las columnas 40 y 41, en la trave que descansa en las columnas 40 y 41, encontramos un flecheo y que fue reestructurado también al 100%, es decir, la apuntalamos. Bueno, ahora lamentablemente lo que se señala es de que esta afectación pues fue un rompimiento, digamos, instantáneo de los pernos, pocos pernos que había y que estaban algunos mal soldados y que provocó el desplome y no se pudo apreciar antes una llamada de atención en ese sentido. Tú consideras, he escuchado que una posibilidad de lo que sucedió y la razón por la que pues se salieron de su lugar los pernos es que hubo un flecheo, de hecho está documentado en el lugar del desplome y pues se decidió simplemente para, se decidió renivelar la vía pues poniéndole más balasto, ¿es posible esto? Bueno, yo no tengo noticias de esto, o sea, finalmente no fue en la época que yo estuve al frente, esta parte particularmente no se dio un tratamiento de ninguna manera de temas de balasto. Nosotros recibimos el metro en el 2015 por parte de la Secretaría de Obras y se estuvo trabajando por esta misma Secretaría varios meses y nos entregaron la obra ya terminada, digamos, como está actualmente y no intervenimos en esa parte ninguna situación de algún mantenimiento mayor mucho menos de balasto ni nada de esto. Bueno, una última pregunta, Jorge. Parte de lo que se anunció ayer es que habrá pues una revisión de las condiciones en que está la línea 12 con el propósito de reabrirla. ¿Tú crees que estos seis kilómetros de vía elevada donde ocurrió el desplome, ¿crees que se va a poder reabrir esto o habrá que pensar en su demolición? Bueno, se acaba de nombrar un comité de alto nivel para precisamente reforzar lo que se tenga que reforzar y se nos van a presentar, según se informó en un mes, un proyecto ejecutivo para estos refuerzos. Yo creo que se puede reforzar desde luego, o sea, hay tecnologías suficientes para poder primero ver cuál es el problema general y luego hacer un proyecto ejecutivo para reforzar todo el deducto elevado. ¿Y qué es, yo pienso, lo que se va a hacer? Desde luego tiene un costo elevado también, pero pues hay que asumirlo porque hay que echar a andar ese tramo del metro, es muy necesario para la ciudad y hay que echarlo a andar con seguridad. Entonces, sí, la respuesta es que sí creo que se puede reestructurar y se puede reforzar para poderlo echar a andar con seguridad. ¿A pesar de que las otras columnas tuviesen el mismo tipo de fallas en pernos, soldaduras, etcétera? No, tenemos que reforzar todo, inclusive prescindiendo de este tipo de tecnología de los pernos Nelson, porque para repararlos se tendría que romper la loza y poner otros y poder otra vez grabar la loza. Entonces, yo creo que se podrá hacer otro tipo de tecnología. A mí se me ocurre, pero esto es un nivel de idea, hacerlo como reestructuramos nosotros las columnas 4041 y las traves correspondientes con una especie, se le llama patas de gallo, es decir, de una superestructura que va soportando todas las demás, independientemente de la estructura que ya tenga inmersa en el concreto. Pues, Jorge, siempre un gusto. Gracias por tomar la llamada, muy amable. De contrario, Pascal, un saludo al auditorio. Gracias, Jorge Gaviño, fue director del Metro Capitalino de 2015 a 2018 y es diputado al Congreso de la Ciudad de México.